... Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este pequeño programa, este pequeño debate nos encontramos en el plató de la Universidad Pompeu Fabra, donde vamos a desarrollar un pequeño diálogo alrededor del universo de los MOOC. Para ello nos acompañarán hoy dos profesoras que son especialistas y que han participado en el proyecto de realización de dos cursos de este tipo que vamos a ver a continuación. Antes que nada decir pero que este diálogo, este debate se encuentra en el marco de las decimocuartas de las Jornadas CRAI, organizadas por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Conmigo hoy nos acompañan Dolores Folk y Cristina Gelpí. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Como comentaba, Dolores y Cristina han participado en el proceso de creación de proyectos MOOC. Dolores Folk es profesora emérita del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y creadora del MOOC The European Discovery of China. Vamos a ver unas imágenes de presentación de este MOOC con algunos de los recursos que se han utilizado. En The European Discovery of China se enseña la historia de China hasta la edad contemporánea y sus relaciones con Europa desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, relaciones que influyeron en gran medida las mentes pensantes europeas de la Baja Edad Media y el Renacimiento. El MOOC se ofreció a través de la plataforma FutureLearn, en inglés, y tuvo notable éxito con más de 6.000 participantes. Se crearon discusiones muy interesantes en los foros de alumnos y eso dio lugar a la creación de apéndices donde se daban fuentes y artículos adicionales para los que querían saber más. A estos apéndices se les llamó To Know More In Depth, o sea, para saber con más profundidad, y sirvieron para trabajar a diferentes niveles de aprendizaje, en un entorno donde la puerta de entrada es igual para todos. En los próximos meses se hará una segunda edición con revisiones y más contenido. Muy bien, nos acompaña también, como comentábamos, Cristina Gelpí. Buenas tardes. Cristina es profesora del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Pompeu Fabra y forma parte del equipo que desarrolló el MOOC de Introducción a la Lengua de Signos en Catalán. Vamos a ver también unas imágenes de este curso. Parlam amb les mans y escoltam amb els ulls es un curso de iniciación a la lengua de signos catalana y, además, se puede considerar como una introducción general a todas las lenguas de signos. El curso se impartió en FutureLearn íntegramente en lengua de signos catalana, con el inglés como idioma vehicular y traducido también al español y catalán. En el MOOC se inscribieron 5.800 alumnos. Se hizo un trabajo exhaustivo con el material pedagógico, llegando a hacer una aplicación interactiva para dar soporte. Cristina se refirió al material como un conjunto de piezas de Lego, que unidas entre sí componen un curso completo. Estas piezas se pueden separar y estudiar individualmente, según le convenga al estudiante. La legalización apunta a ser una realidad futura de la enseñanza. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Cristina? Muy bien. Vosotras, como comentabais, habéis formado parte del proceso de creación de dos MOOCs muy distintos, como hemos visto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de cómo ha estado este proceso, cómo ha sido el proyecto en general. Y luego vamos a abrir un turno de preguntas para que los asistentes que nos acompañan aquí puedan participar y resolver dudas que les haya podido quedar. Entonces, para empezar, una pregunta muy genérica, pero creo que es necesaria, ¿no? Que es, ¿para qué sirve un MOOC? ¿Y qué es lo que un MOOC aporta a la universidad en sí? Si quieres empezar, sí. A ver, a mí, mi opinión, sobre todo, lo más esencial del MOOC es que abre las puertas de las aulas y rompe con un tipo de enseñanza cerrada, que es lo que caracteriza a las universidades desde su origen en el siglo XIII, es decir, que siempre han sido así. Y este abrir las puertas de las aulas tiene dos consecuencias. Una inmediata, y es que obliga al profesor a una preparación más estricta de la clase, porque se va a enfrentar a miles, decenas de miles de personas, porque no solo a los que se matriculan, sino a los que, bueno, tienen curiosidad por saber qué hace otro profesor de su propio ramo en otro sitio. Esto, por lo tanto, lo expone a una crítica y, por lo tanto, a una competencia importante. Y luego, y sobre todo, porque al abrir el aula permite evaluar la docencia. Y esto, que es el drama de este momento de la universidad, por el cual todo pesa sobre la investigación y la docencia, no tiene prácticamente, no cuenta nada en la promoción del profesor, las MOOC abren una puerta que permitiría evaluar la docencia, cosa que, mientras no se pueda evaluar, nunca podrá competir con la investigación o complementarla. Esta metáfora que dices de abrir el aula, además, va muy en concordancia con el significado de la palabra MOOC, que es el Massive Open Online Course, pero sobre todo masivo y abierto. Supongo que cuando dices abrir el aula, el aula, quieres decir esto, que puede acceder cualquier persona. Claro, y que lo ve todo el mundo. Es decir, que tú tienes acceso a gente de todas las formaciones, de todos los países, de todas las lenguas, aunque la lengua es un factor exclusivo, excluyente, quiero decir, perdón. En el sentido de que, aunque están, por lo menos las que hemos hecho nosotros, perfectamente escritas también, en mi caso, en catalán, castellano, inglés, chino y ya no sé si alguna otra cosa, que está escrito en no sé cuántas lenguas los esos, pero claro, luego a la hora de intervenir, intervienen con mucha más facilidad los que pertenecen a la lengua en la cual se está haciendo el MOOC, porque los demás no se acaban de atrever, no es que no lo entiendan, lo entienden todo, pero, si el MOOC es en inglés, que es mi caso, hablar en inglés, pues esto lo hacen mejor los australianos, americanos, ingleses y sudafricanos, que los franceses o incluso los de aquí. Claro, luego recuperaremos esta parte cuando hablemos un poco de dificultades a la hora de producir. Y, Cristina, en tu caso, ¿para qué sirvió un MOOC? El MOOC coincido mucho con Dolors y su idea de que el MOOC abre puertas, abre las puertas y las ventanas o ayuda a abrir. En nuestro caso, además, abrió la mente a los profesores. Creo que fue una experiencia interesante para darse cuenta de que realmente el proceso de cambio entre la enseñanza tradicional y el aprendizaje a la boloñesa, al nivel europeo, al que estamos acostumbrados desde el punto de vista de los nombres, pero a lo mejor no tanto desde la realidad, pues fue un instrumento para cambiar. Y creo que fue muy positivo. Pensando que, en nuestro caso, el MOOC es minoritario de una lengua pequeña, visuogestual, desconocida, lengua de signos catalán, ¿a quién le iba a importar? Pues conseguimos que el profesorado, que estaba muy acostumbrado a impartir clases presenciales, face to face, con grupos pequeños de alumnos, con 20 alumnos, porque con más de 20 personas no se puede trabajar, pues de repente pasamos a 5.800 y los profesores fuimos los primeros que nos dimos cuenta que era posible pasar de un entorno de enseñanza a un entorno de aprendizaje. Esto es, para nosotros, pues... Claro, y en este sentido, a nivel de innovación docente, ¿cuáles crees que han sido las ventajas de este formato? En el caso de la lengua de signos catalana, digamos que la novedad o la innovación docente no es tanto en los contenidos, porque nosotros partíamos de un objetivo muy claro, sabíamos que queríamos desarrollar con este MOOC un nivel de competencias o el desarrollo de un nivel de competencias determinado, del marco europeo de referencia para las lenguas, digamos que teníamos un punto de partida bastante estable. Por lo tanto, desde el punto de vista de los contenidos, la innovación no fue tanto como desde el punto de vista del entorno en el que lo colocábamos. Estábamos dando la oportunidad de una lengua que es pequeña, que tenga una difusión, una internacionalización, una visibilidad, que ahí está para nosotros, ahí está la novedad, ¿no? La innovación está ahí en el uso de los recursos complementarios que permitían tratar de una forma distinta unos contenidos que ya existían. Y además con un medio tan significativo como es el audiovisual, ¿no? Porque siendo lenguaje de signos, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no se pueden escribir. Claro, además estamos en lengua de signos, estamos muy acostumbrados a trabajar en tres dimensiones y el entorno visual nos permitía, el entorno del MOOC nos permitía justamente trabajar con naturalidad, ¿no? Sí, sí. Claro. Y en el caso de tu curso de los, porque por ejemplo en las imágenes de recurso a mí me ha sorprendido mucho ver el uso de cromas, que es cuando estás hablando, ¿no? Y aparecen imágenes por detrás, que esto es algo que en el aula tú no puedes señalar, ¿no? Y que de repente aparezca un mapa o no puede, ¿no? Entonces, a nivel de innovación docente... Pero en el aula puedes hacer bastante, ¿eh? Puedes hacer bastante. Puedes hacer bastante, tienes que moverte por allí, pero puedes hacer bastante cosas. Ahora, lo que sí es completamente innovador es el uso de los materiales que hay en la web, porque tú puedes, a un curso presencial, tú les puedes recomendar que vayan a la biblioteca local, a la de la universidad, que en este caso es muy buena, o sea que en mi ramo es buenísima, o sea que pueden ir allí o bien que vayan a los archivos este o aquel o aquel de más allá, pero claro, no tiene sentido, si estás haciéndolo urbi-torbi, no puedes recomendar libros que no van a encontrar, que no pueden tener, tienes que recomendar lo que está en la web. Por tanto, implica, desde el punto de vista del profesor, una investigación exhaustiva de lo que está en la web y cómo ordenarlo y cómo hacerlo. Esto a mí me parecía evidente desde el principio, pero en realidad fue la primera semana cuando me di cuenta que no, que había que crear un apartado aparte, un sitio donde ir poniendo lo que iba saliendo, porque además ellos en estos, en muchos casos eran mucho más listos que yo, es decir, enseguida encontraban todo tipo de materiales, entonces, claro, es mucho trabajo, porque te empiezan a mandar webs y webs y webs o referencias a bibliotecas o referencias a archivos, que cada día y más prácticamente cada semana en el mundo se cuelgan cosas nuevas, hay archivos que abren o museos que abren las puertas, pero tienes que seguirlo esto, no basta con saber que están allí, tienes que meterte dentro y entonces son horas y horas y horas y horas y aquello significa estructurar este mundo y en este sentido creo que es una innovación docente esencial, que es la incorporación de lo que es este material y el profesor que tiene que aprender a investigar qué hay en este campo y a saberlo utilizar y a recomendar cómo utilizarlo y esto fue muy satisfactorio, pero bueno, es un apartado que ha empezado a crecer, a crecer, a crecer y que al final es enorme, de grande. Cuando dices que ellos son más listos, ¿te refieres a los estudiantes? Sí, 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 claro. Ah, muy bien. Bueno, es que ellos son mucho más listos que yo, no cuesta mucho tampoco, pero... En un entorno digital. Quiero decir que tienen una edad... Bueno, también los hay que son mayores, porque entre la gente había... Vamos a ver, el grueso más importante son profesores, en mi caso, porque es una asignatura, es una cosa que es académica. Entonces, el grueso más importante son profesores, porque uno de los problemas de tener el aula cerrada es que te mueres de ganas de saber qué hace el de al lado. Claro, todo el mundo quiere saber qué está haciendo el de al lado, o sea, cómo lo monta el de al lado. Y aquí hay la posibilidad no solo de saberlo, sino de copiarlo directamente, cosa que es sanísima. Te puedes coger un trozo de aquel vídeo, lo copias, lo pasas en clase, lo comentas. Si has hecho el esfuerzo de coger una pieza de arte, una obra de arte, comentarla desde el punto de vista histórico, esto es reutilizable para quien quiera, o sea, no hace falta volverlo a hacer, es perfectamente inútil repetir tantas veces el trabajo. O sea, que creo que es un buen instrumento de innovación docente lo de las MOOCs. Claro, una cosa que me sorprende de las dos siempre que hablamos es que cuando habláis de los MOOCs, habláis de coger de aquí, coger de allí, pero claro, cuando dices coger o hacer, todo esto es una inversión de tiempo y de personal enorme, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros, pues cuál es la, a qué nivel de implicación, de qué nivel de implicación con la universidad estamos hablando, qué supone para la universidad hacer el MOOC, ¿no? O sea, cuál es el, cuál es a nivel de personal, por ejemplo. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer un MOOC se necesitaban cuatro requisitos, no cuatro valores, cuatro elementos, no, hay cuatro requisitos desde nuestro punto de vista. Uno, un elemento de motivación increíble, muy alto, y la motivación vista desde la perspectiva de los objetivos que se plantean, de los por qués y los para qués, y una motivación que se debe mantener a lo largo del tiempo, porque esta motivación no se puede, no puede caer ni se tiene que aguantar durante todo el tiempo de producción, revisión e impartición de un MOOC, que en nuestro caso, por ejemplo, fueron dos años, el tiempo total de dedicación. El segundo elemento es un equipo, y este equipo tiene que tener dos vertientes, una académica, para nosotros es difícil en el contexto en el que trabajamos nosotros, trabajar en solitario, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo. En nuestro caso fuimos siete académicos, más dos estudiantes becarios, más un técnico informático que formaban parte del equipo más académico. Este equipo académico tiene que tener una relación claramente de complicidad, de formar equipo con el equipo técnico, no soporte técnico, sino equipo técnico. En nuestro caso, esto lo representó el equipo BEU, para nosotros fueron nuestra contraparte, que al final acabaron supiendo más del MOOC que nosotros incluso. Y el cuarto elemento, que es el cuarto requisito para que un MOOC se pueda producir, es la implicación institucional, es decir, la universidad debe creérselo. Esto no es un trabajo de un grupo de profesores que tienen mucha motivación y que tienen una cámara, sino que esto es un proyecto, nosotros lo hemos vivido así, hemos vivido como un proyecto de universidad, es un proyecto de éxito de la Universidad Pompeu Fabra, costoso, muy costoso, con el que, sí, la implicación de la universidad tiene que estar desde el primer momento. Sí, por supuesto. Y en tu caso de los también... Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ella y además también en mi caso fue esencial la colaboración con los que estaban, en realidad en mi único público, porque mi problema era que estaba acostumbrada a hablar, que no me cuesta mucho, porque después de tantos años de hablar, pues ya es el oficio que tengo. Pero, claro, estaba acostumbrada a hablar a caras de estudiantes que no siempre intervienen, pero por lo menos miran de manera distinta, en los ojos notas la reacción. Entonces, mis únicos interlocutores eran el cámara y otro que estaba allí de ayudante. Y en realidad, aparte de que técnicamente eran esenciales, pero acabamos con una complicidad considerable, con un conocimiento por parte suyo más que notable. Ahora, desde el punto de vista de la dedicación, pues como ha dicho Cristina, todo lo que ha dicho ella lo suscribo y quisiera decir muy gráficamente que tú te puedes hacer una imagen del tiempo que le vas a dedicar a esto y una vez hayas hecho la imagen y la proyección y la programación y todo, lo multiplicas por tres y te quedarás un poco corto, pero por lo menos lo multiplicas por tres, porque esto va a ser así. Claro. Podríamos decir entonces que hay un gran grupo de personal humano dedicado al contenido propiamente y luego hay una gran parte técnica en relación a la producción del MOOC, porque es casi como un producto televisivo. Estamos hablando de un montón de vídeos y tal. Bueno, no sé vosotros, Dulós, pero nosotros nos lo planteamos mucho como un proyecto de investigación, porque estamos acostumbrados como profesores universitarios a desarrollar proyectos de investigación. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, uno de los elementos que tienes que describir claramente en el proyecto es el equipo. Y este equipo, en nuestro caso, estuvo formado por personal estrictamente académico, conocedor del campo, personas sordas, profesores sordos, lingüistas de las lenguas de signos, personas que están dedicadas a la responsabilidad social y el equipo técnico, que era indispensable. Es decir, para realizar un vídeo, producir un vídeo sobre la descripción de un espacio, la persona que está grabando debe entender que está grabando algo, que tiene que entender lo que está grabando. Y para eso pensamos que era importante que la parte técnica formara parte del equipo. Y en realidad lo que podemos decir es que hemos, bueno, hay unos cuantos que éramos más académicos y unos cuantos que eran más técnicos, pero que hemos hecho un equipo de verdad. Y hay mucha gente implicada, sí, porque aparte de este core, de este grupo, el grupo del proyecto, el equipo de trabajo del proyecto, luego tenemos personal externo vinculado, porque aquí ha intervenido muchísima gente de todos los servicios de la universidad que en segundo nivel han actuado y gracias a sus actuaciones el proyecto se ha desarrollado. Es decir, aquí nadie es prescindible, pero sí un poco nuestra experiencia es que el conjunto de personas implicadas en la creación, en el desarrollo del proyecto debe estar muy cerca. Muy bien. Bueno, hemos hablado de detrás de las cámaras, pero adelante están los miles y miles y miles de estudiantes que han hecho los cursos. En este sentido, me gustaría preguntaros un poco cuál es la estrategia, cuando os planteáis el MOOC, ¿cuál es la estrategia docente? ¿Cómo gestionáis toda esta interacción con la gran masa de estudiantes que estarán luego haciendo el curso? Hay interacción, ¿verdad? Claro que hay interacción. El problema primero es conseguir, de alguna manera, hablar a la cámara pensando que estás hablando para muchísima gente. Y esto no te viene dado el primer día. Lo vas adquiriendo, date cuenta que lo vas adquiriendo por la pura práctica. Pero la principal estrategia es, en el caso del Future Learn, pero yo creo que, por ejemplo, Coursera es muy parecido también y EDEX también, es a través de los fórums que hay después de cada uno de los vídeos. Cada clase tiene unos vídeos pequeñitos y que duran 14 minutos o 12, en fin, no mucho, y entonces después de esto se abre un fórum. Y aquí es donde los estudiantes comentan, y aunque pueda parecer que esto es inabarcable, por los miles y miles y miles que hay en medio, en realidad es abarcable, porque lo que pueden decir sobre aquello, en realidad se puede agrupar con mucha facilidad y entonces intervenir. Yo lo que hice es intervenir desde el primer día todo el rato. Es decir, que si decían algo que estaba bien, los felicitaba, si decían algo que no estaba tan bien, pues los corregía y si veía que se dormían, pues los espabilaba. Es decir, estaba allí, estaba allí, estás allí y esto lo saben. Y por la valoración final del curso, yo creo que es lo que más apreciaron de todo. Es decir, el hecho de que en realidad había habido un... Para mí fue como un seminario, fue descubrir, esto fue un descubrimiento, porque yo no tenía idea de que esto iba a ser así, pero descubrir que el foro era como un seminario, pero mucho mejor que un seminario, porque a mí me daba tiempo de... Estaba en mi casa y podía consultar mis libros, lo podía consultar todo, pensarlo siete veces antes de decirlo, no tenía que contestar. El otro te pregunta y tú tienes que contestar. Tienes tiempo de prepararte y de modular las preguntas. Esto me pareció, desde el punto de vista pedagógico, extraordinario. Y ellos lo disfrutaron y fue lo mejor de todo. Nos hablabas, perdón, Dolores, de FutureLearnCursera. Esto, para alguien que no sepa qué es FutureLearnCursera, ¿cómo lo describimos? Son las plataformas, tú tienes que hacer... Un MOOC no lo puedes hacer... Tienes que... Incluso cuando lo hace la universidad, no lo puedes hacer tú solo. Lo hace la universidad, desde luego, pero la universidad tiene que colgarlo de alguna plataforma. Teóricamente podrían hacerlo, pero entonces tendría mucha menos difusión, porque el que quiera hacer un MOOC tendría que entrar universidad por universidad a ver qué encontraba. Entonces, lo que se hace generalmente es en una plataforma grande, que entonces van sacando centenares de MOOCs. Incluso hay algunas plataformas que son plataformas de plataformas, o sea, que lo que te hacen es avisarte. Si tú dices, a mí me interesan los MOOCs de historia, pues te van mandando todas las informaciones sobre estos. Muy bien. ¿Y en tu caso cómo gestionaste? En nuestro caso, bueno, elegir la plataforma fue un elemento importante desde dos puntos de vista. Por una parte, por el reto tecnológico que representaba el MOOC de Lengua de Signas, de Lengua de Signos Catalana. Desde el punto de vista tecnológico, era un MOOC complejo, porque si un MOOC suele tener, un estándar, suele tener entre 20 y 30 vídeos, por ejemplo, el nuestro tenía 320, y estos 320 vídeos se realizaron y se produjeron aquí en la universidad. Por tanto, desde el punto de vista tecnológico, era importante encontrar una plataforma que pudiera aguantar lo que implicaba este volumen de información. Esto por un lado. Pero por otro lado, también teníamos un elemento así complejo, porque FutureLearn, que es la plataforma esa que comentábamos, es una plataforma monolingüe inglés británica y habla en inglés. Nosotros hacíamos un MOOC de aprendizaje de una lengua y además una lengua de modalidad visual y gestual, que no tenía nada que ver, que no podíamos utilizar el inglés, que era lo que pedían, como lengua instrumental, como lengua de enseñanza o como lengua de aprendizaje. Al contrario, queríamos que los vídeos estuvieran asignados, que sabíamos, cuando preguntabas antes cómo os lo planteasteis un poco, teníamos muy claro el objetivo de contenido académico que queríamos conseguir y teníamos una expectativa de destinatarios, no de usuarios, sino de destinatarios de nuestro curso. Sabiendo que queríamos que pudieran acceder a este curso, personas sordas y personas oyentes, desconocían las lenguas de signos, que tenían muchísimas malas interpretaciones, ideas previas, equivocadas, lo normal que pasa. Pero eso nos interesaban también, lingüistas de otras lenguas de signos, que sí tenían conocimientos previos, algunos hablaban inglés, las personas sordas de Cataluña no hablan inglés mayoritariamente. Es decir, teníamos un reto desde el punto de vista de multilingüismo, de cómo gestionábamos una complejidad tecnológica importante y una complejidad multilingüe importante. Y yo creo que, bueno, dimos con la plataforma adecuada, porque aunque rígida aparentemente, bueno, más que rígida, estable de inicio, supimos interactuar bien y coincido con lo que comentabas tú, Dulos, la tutela, el seguimiento, la impartición, la presencia del profesor dentro del MOOC, que es uno de los aspectos que los participantes valoran más. Y eso también es importante, que la plataforma concreta favorezca y establezca posibilidades para que esta interacción se pueda producir. En nuestro caso, por ejemplo, encontramos la fórmula para que nuestros profesores sordos pudieran responder mensajes de los participantes en forma de vídeo, porque queríamos que, pues claro, la lengua de signos es visual, teníamos que poder incluir vídeos. Encontramos la fórmula. ¿Hablabas de un volumen de 320 vídeos? Sí, sí, 320 vídeos. ¿De qué durada más o menos? Depende la duración, depende, porque hay unos cuantos, hay como unos 15-20 que tienen una duración de 7-8 minutos y los demás son vídeos pequeños, cortitos, pueden llegar a tener un minuto más o menos, que van incrustados dentro de actividades formativas. Por ejemplo, vamos a aprender los nombres de los animales o las profesiones o las relaciones de familia, el tío, el abuelo, tal. Y hay una actividad en la que el participante debe elegir, si estábamos hablando del tío, del sobrino o de la abuela, pues todos los vídeos van incrustados, le llamamos así, dentro de una actividad. Y la complejidad era asegurar que una plataforma podría aguantar 5.000 pinchazos, potencialmente, que luego no son tantos, pero simultáneos, a un mismo vídeo. Y no falló, ni una vez. Muy bien. Hablemos un poco de lo que viene a ser el reconocimiento académico de estos cursos, porque, claro, una inversión de tiempo tal, el estudiante hace el curso y cuando termina, ¿qué pasa? Aparte de la formación, que por supuesto es el mejor premio, pero hablemos del reconocimiento. ¿Hay algún reconocimiento por parte de la universidad? ¿Creéis que debería haber un reconocimiento? ¿Cuál es la situación general presente de los MOOC en este sentido? De alguna manera se tiene que reglamentar esto. Los primeros MOOCs, aquí y en cualquier parte, los ha hecho gente que, de repente, le apetecía muchísimo hacerlo, quería probar, hacer una experiencia, a ver qué pasaba si tú tenías en lugar de 20 estudiantes 25.000 y qué pasaba y cómo se tenía que estructurar esto. Y todo el mundo ha puesto una cantidad de horas absolutamente extraordinarias, a cambio de nada prácticamente, de nada. Esto no pasa nada, esto ya es así, la docencia a fin de cuentas, o tanto la docencia como la investigación, tienen una componente muy importante de vocacional, o sea que se hace y... pero no, a ver, no es sostenible. Hay que buscar la manera de que haya algún tipo de reconocimiento. Para que se busque este reconocimiento, que puede ser el reconocimiento de horas de docencia, que esto está en esta universidad, por lo menos está al caer, el primer problema que hay es que se tiene que poder evaluar para poderlo reconocer como crédito. Hay que buscar las fórmulas de evaluación, fórmulas de evaluación por un lado, pero además, reconocimiento, sin duda, de que el que se está evaluando es el mismo que tú vas a puntuar, o sea que no puede haber que te cuelen allí lo que sea. Y esto, yo creo que está al caer, está al caer, y en esto es muy importante el trabajo que están haciendo las universidades que son a distancia, porque ellos, claro, tienen este problema y lo están tratando y están intentando encontrar fórmulas aquí y en el mundo, en general, que permitan esto. En el momento en que esto se aclare y se pueda evaluar, entonces yo no veo que tenga ningún sentido que esto no sea considerado como mínimo como créditos de libre elección, digamos, o sea que se puntúe y que al profesorado le cuente y le cuente al otro, pero ahí está previa, esto es lo que yo creo que ahí está previa. ¿Y en tu caso? Yo, como suscribo lo que dice Dulós, porque este es un elemento, sabemos que los MOOC seguramente no sustituirán a la docencia presencial, pero que es un componente de la docencia universitaria, eso ya lo sabemos porque lo hemos probado y sabemos que funciona. Además del reconocimiento para el profesor, que estoy completamente de acuerdo con Dulós, también es importante y también lo sabemos todos los que hemos hecho un MOOC. Hay cosas que no se hacen ni por dinero ni por reconocimiento, sino porque nos lo creemos y nos dan una oportunidad y estamos contentísimos de haberlo podido hacer. Pero sí, está claro que sí, las universidades apuestan por este formato, por este modelo, le llamemos como le llamemos, las universidades en general, tienen que incorporarlas y incorporarlas a su actividad regular, tanto desde el punto de vista de reconocimiento de la actividad del profesor como desde el punto de vista de reconocimiento de la actividad para el estudiante. Una de las informaciones que recibimos impactantes cuando vimos el resultado de nuestro MOOC era que los participantes decían que para formalizar esta, para darle más importancia a un MOOC, les preguntábamos qué es lo que pedirían a un MOOC para que tuviera esta parte de reconocimiento. Y una de las respuestas fue mayoritaria, que la evaluación fuera más exigente, es decir, el grado de exigencia de la evaluación en los MOOC actual, sí sabemos que son light, un poco light, pues al reconocimiento del profesor también tendríamos que añadir el incremento o la exigencia en el reconocimiento al estudiante. Y esta idea de Dolors de incorporar este tipo de actividad a la actividad regular de la universidad debería ser inminente. De hecho, nosotros lo estamos ya estudiando para incorporar en septiembre. Es intentar ver si es una parte, un componente de una asignatura. Ah, de una asignatura. Entonces, el estudiante realizaría el MOOC como parte de esta asignatura. Es una parte de una asignatura, con una tutela específica y con un seguimiento concreto, con unos objetivos a lo mejor no iguales que los que tendrías si hiciera el MOOC solo. Es un MOOC tutelado, una versión. ¿Nos dabas? Sí, perdón, querías. Yo creo que el reconocimiento de los MOOCs tiene que llegar a un nivel universal, digamos. Es decir, no es suficiente con que nuestra universidad reconozca los MOOCs que nosotros hacemos. Tiene que haber sistemas de evaluación que sean transparentes, absolutamente reconocidos, por tanto, una agencia de evaluación que sea universal. Pero a partir de aquel momento, los MOOCs que tengan y obtengan este reconocimiento tienen que poder ser cogidos por todo el mundo. Es decir, a mí nadie me puede impedir que coja un MOOC de Harvard o un MOOC de Oxford o un MOOC de Granada. Porque el momento en que se pueda aclarear exactamente cuánto vale aquel MOOC y qué tipo de función hace, tiene que ser reconocible y utilizable por todo el mundo. Esta es la globalización, al final. Vamos a llegar a esto. Lo que no sé es si llegaremos antes de las próximas jornadas de CRAI o si vamos a esperar tres o cuatro. De hecho, un poco, estas últimas intervenciones apuntan hacia una pregunta que quiero hacer. Es como la pregunta más sensacionalista que voy a preguntar, pero tú comentabas que los MOOC no van a suponer el final de la enseñanza tradicional. Yo me pregunto hasta qué punto. La enseñanza tradicional no ha muerto, y en cierto modo, porque ya estamos hablando de otros recursos, de otros formatos. Entonces, también planteando lo que van a ser las preguntas y la intervención del público después, ¿cuál creéis que es el futuro de los MOOC? ¿Y realmente creéis que no van a suponer el final de la educación tradicional? ¿Cómo ponéis en consonancia esta idea? Yo creo que la educación tradicional tal como era, ya no es así tampoco. O sea, no se trataba de tener 300 estudiantes en un aula y repetirles como un manual. Esto, si esto es la enseñanza tradicional, por mí ya se puede morir. Ahora mismo, no hace falta para nada. Hoy en día, las fuentes de información pueden encontrarse en todas partes. Ahora, yo creo que la universidad tradicional no va a desaparecer para nada, entre otras cosas, porque qué harían con tantas mesas y tantas sillas. O sea, que yo no sé muy bien con dónde se las iban a meter. O sea, que encontrarán... Y después, porque, a ver, en determinados momentos el contacto directo, bueno, puede ser muy interesante y muy importante, pero antes tienes que conocer, por ejemplo, tienes que conocer dónde están los buenos profesores. ¿Cómo lo vas a saber? Pues, si tú los ves y puedes acceder a sus clases, entonces, tú dices, bueno, pues aquí en Oxford hay uno que es buenísimo. Pues, se trata de ir a estudiar con este. Pero esto ya, entonces, ya es otro proceso. O sea, es como el de después. Yo creo que, así, el golpe primero, digamos, los de primer curso necesitan como un baño especial y un trato especial, pero luego hay una serie de años en los que los MOOCs pueden suplir una gran parte de esta enseñanza y cuando llegamos al final del proceso, al final, en el momento de los másteres y esto, volvemos a estar con la necesidad de un contacto allí. Y lo que estoy diciendo ahora, pues, puede ser todo, puede no funcionar, pero de alguna manera hay que pensarlo, hay que pensarlo. Claro. No, estos han venido para quedarse, los MOOCs. Ahora, vamos a ver qué hacemos con ellos. Cristina, tú también apuntas. Sí, vaya, yo estoy, los MOOCs están, ni futuro ni nada, eso es el presente y de hecho ya los estamos utilizando, les llamemos MOOC, les llamemos modelos híbridos, les podemos llamar de muchas formas distintas, ¿no? Y yo estoy mucho con Dulós, los MOOC han representado un abrir ventanas, abrir puertas y abrir, pues, estos han venido para quedarse y van a enseñarnos esto, que esto es rico, no es un empobrecimiento, que romper las barreras estrictas de este es mi negociado, este es mi espacio pequeñito, mi aula, ¿no? No, 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 esto es transversal, esto es abierto y dentro de nada pues haremos, tendremos grados o tendremos estudios de posgrado con píldoras, piezas del ego que vendrán de sitios distintos y que, con las que vamos a construir conocimiento, nada más. Vamos a abrir el turno de preguntas si os parece porque seguro que estas últimas intervenciones han generado debate, preguntas, a ver por aquí porque tenemos, sí, ¿te traigo yo el micro? Te vamos a pedir que hables con el micro. Simplemente a mí se me da una pregunta relacionada con el tema de las acreditaciones de la colaboración de la investigación, no sé si me oye. Yo no, yo no oigo nada. Bueno, ahora traduzco. Que la idea un poco es preguntar si los MOOCs podrían ser un poco el volver a valorar más la docencia en la universidad que lo que se valora ahora porque digamos que ahora mismo hay un predominio de la investigación en los docentes, como que hay más necesidad de que investiguen y se les valora más. Entonces, que quizá a lo mejor los MOOCs podría ser una vuelta a valorar esa excelencia en la docencia, esa búsqueda de profesores excelentes que llamen más alumnado, etcétera. Se me ocurre, no lo sé, es una cosa que... Gracias. Yo me excuso, no es que tú hables mal, es que yo oigo mal. Sí, hasta qué punto los MOOCs, corrígeme si... No, pero era hasta qué punto los MOOCs van a devolver la importancia, el peso a la evaluación docente, más que a la docencia. A la docencia excelente. Es que a mí me parece que la universidad se ha, no en España, sino en el mundo en general, se ha descompensado con la entrada de internet y el acceso a la comunicación interactiva con otros profesores, con las posibilidades que abre enormes a la comunicación entre profesores, se ha descompensado mucho a favor de lo que se llama investigación, que a veces no es y a veces no tanto. Depende. Pero lo que los MOOCs pretenden y pueden hacer, es lo que he dicho al principio, pero permiten evaluar la docencia. Es que mientras no se puede evaluar, no se puede hacer nada, porque es que si tú entras en un aula, cierras la puerta, ¿quién evalúa que aquello es bueno? Claro que las universidades han generado equipos importantes, pedagógicos, para atender a esto, que buscan maneras y hacen un trabajo estupendo, pero no deja de ser parcial. Y entonces acaban contando las evaluaciones, por lo menos en esta universidad, de las evaluaciones de los estudiantes, que son, la verdad, no tienen un grado de fiabilidad muy alto, sobre todo no matizan bien, es poca cosa. Mientras, entonces, claro, la investigación tiene una cosa positiva superior a la docencia, que es que se puede evaluar, puede saber dónde se ha publicado, cuánta gente lo cita, que todo esto es visible, es público, la docencia no, lo primero que tienes que hacer si tienes que valorar la docencia, y creo que es fundamental hacerlo, porque esto se está convirtiendo en un verdadero problema a nivel mundial, cada vez es peor en todas partes, pero lo primero que tienes que hacer es abrirla y entonces la podrás evaluar, si no la abres, no vas a poder. Esto es lo que me parece a mí. Y además, si evaluar la docencia es el primer paso para que la podamos reconocer y le podamos dar el sitio que merece, ¿no? Y si nos fijamos, yo creo que vamos por buen camino, porque además la mayoría de los MOOCs están producidos y promovidos por profesores seniors en su materia. Si tú te miras el catálogo de profesores que promueven, pilotas, están delante, los lead educators de los MOOCs, son figuras número uno en sus especialidades. Aquí tienes, pues, Doulos, es un ejemplo, en nuestro caso, Josep Kerr, es una de las personas de reconocimiento mundial. Digamos que, al lado de abrir esta docencia y poderla evaluar, está que sabemos que jugamos en campo ganador, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría, y para nosotros es un requisito que el que se pone delante de un MOOC sea un académico de reconocido prestigio y se lo crea, ¿no? Bueno, sí, sí. Una de las formas que se me ocurren más directas de esta evaluación docente tienen que ser, por supuesto, las estadísticas, ¿no? Porque todo esto se puede monitorizar. En una clase, a lo mejor, no puedes saber si los estudiantes, que estudiantes vienen o no, puedes pasar lista, pero en el caso del MOOC se pueden monitorizar estos datos, ¿no? Vosotros tenéis acceso a cuántos estudiantes han realizado el curso, si lo han completado en su totalidad, accedéis, o sea, tenéis acceso a estas... Y además, muy exhaustivas, Cada plataforma tiene un tipo de seguimiento distinto. Nosotras incluso nos han dado indicadores sobre el grado de positividad de los mensajes que han enviado los participantes. Es decir, si ante un foro, porque en FutureLearn cada actividad desarrolla paralelamente un foro de intervenciones en el que los participantes pueden decir lo que quieran. Pues incluso tienen sistemas para medir el grado de positividad o negatividad de los mensajes según los adjetivos, que si... Bueno, hay una escala determinada, ¿no?, para medir si los mensajes son positivos o negativos. Cuántos participantes han entrado en una actividad, el grado de resolución de los cuestionarios y los test, en cuántos intentos, cuánto tiempo alguien ha tardado en completar una actividad, cuántas actividades ha realizado, cuántos participantes sociales, en el sentido de quién interviene en la plataforma, cómo, cuándo, es espectacular, los datos estadísticos que se pueden obtener. Luego, interpretarlos, leerlos y ajustarlos, pues eso es otra tarea, y, por ejemplo, para nosotros es muy útil el trabajo de este tipo de información que nos ha dado Future Learns si tenemos que plantear una segunda edición, es decir, además de nuestra intuición de esta actividad no ha terminado de funcionar o esta ha sido fantástica, pues tenemos unos datos cuantitativos que así lo corroboran, ¿no? Y el tener una buena plataforma es básico. ¿Apuntas a la segunda edición? ¿Va a haber segunda edición? Bueno, a ver, a ver. Muy bien. A veremos, ojalá. ¿Hay alguna pregunta por aquí que no quiero que quede sin respuesta? ¿Sí? ¿Hay un par de preguntas? Bueno, empezamos por aquí y hacemos así. Perdona. Vale. Hola. Bueno, a mí se me ocurre, yo soy bibliotecaria, trabajo en la Universidad de Navarra y se me ocurre como una tarea nueva de los bibliotecarios el recuperar, el gestionar, el hacer una selección de todas esas fuentes de información que los participantes sociales a través de los fóruns que participan en los MOOC. ¿Cómo se gestiona toda esa información? ¿Podríamos colaborar? No sé si vosotros, los bibliotecarios de la Universidad de Pompeu Fabra han trabajado en este sentido o como lo están haciendo. Gracias. 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 Bueno, en nuestro caso uno de los objetivos que teníamos era intentar evitar la sensación de curso enlatado que tenía el MOOC, ¿vale? porque todos los materiales estaban preparados y queríamos dar vitalidad al MOOC y los profesores intervienen y teníamos un grupo de mentores que estaban al tanto de todos los foros. Monitorizamos determinadas actividades para obtener un tipo de información que luego reformulábamos y modificábamos y alimentábamos parte de la actividad semanal que se podía modificar justamente para dar esta idea de vitalidad del MOOC. En nuestro caso si hubiéramos es una de las cosas que queremos modificar en la segunda edición si la hacemos es que nos dimos cuenta de que este tipo de gestión de información debe hacerla un experto que es cuando tú dices un bibliotecario dices alguien que tenga muy claro cómo van las competencias informáticas e informacionales. No nos sirve cualquiera. Esto es una de las consecuencias que hemos extraído de la primera edición que saber seleccionar la fiabilidad de las fuentes que aportan los 5.000 participantes es un trabajo de criterio y ahí a lo mejor es para tener en cuenta que el experto en competencias informáticas informacionales en selección y organización de información es quien mejor lo puede desarrollar. Es un miembro del equipo desde mi punto de vista sí, sí, por supuesto. Muy bien, ¿quieres aportar algo? Me sabe mal porque nos ha quedado una pregunta pero nos hemos quedado cortos de tiempo también así que la realización me van a pedir que no pero si lo vamos a hacer muy rápido es una lástima que lo dejemos que no se sinto Bueno, a ver quería un poco incidir en el tema este de la interacción con los usuarios con los estudiantes teniendo en cuenta que los MOOC son usos masivos por su propia naturaleza es decir por lo que se ha comentado pueden haber miles de estudiantes pero también han comentado que hay foros y que hay participación es decir realmente se puede producir un auténtico diálogo constructivo entre miles de personas o simplemente un batiburrillo de mensajes que cada uno manda sin que haya realmente respuestas y haya diálogo debate y salga algo constructivo de esa cantidad de mensajes que se cruzan Yo puedo contestar por lo que por mi experiencia yo había entrado en varias en varias otras otros cursos otros MOOCs y a veces sí que había este batiburrillo y a mí me parecía que era una cosa caótica totalmente pero no fue así al final claro que hay seis mil siete mil estudiantes allí pero no todos hablan afortunadamente porque si no sería terrible y además se reproduce mucho pero al final hay unos cuantos que pongamos que son doscientos estos doscientos que estás cada día con ellos cada día estos entran y cada día cada día lanzan un mensaje quizá no a todos los vídeos que ven aquel día pero prácticamente cada día yo al final a estos los conocía completamente los conocía del todo nos hablábamos de tú por el nombre y sabía muy bien quién eran y que les podía contestar diciéndole pero hombre no te pases que siempre estás igual preocupado por estas cosas o sea le podías interpelar como a un estudiante que estuviera allí da un grado de conocimiento es sorprendente esto como instrumento esto sí que es muy sorprendente pero claro si esto hubiesen sido los siete mil hablando hubiese sido espantoso pero por suerte la mayoría es igual que un curso normal la mayoría no abren la boca esto igual exactamente igual con el agravante de que la tienen que abrir en inglés por lo tanto esto todavía los frena los frena más pero queda un núcleo y este núcleo se retroalimenta ellos se conocían entre ellos al final se decían cosas yo que sé se hablaban se hablaban todo el rato entre ellos también y decían es que ella lo dice muy bien es que esta es estupenda bueno tú estabas allá en medio y los podías felicitar por si habían encontrado cosas interesantes y ellos también no sí se crea esto yo también hubiese tenido la misma exactamente reticencia que tú respecto a esto pero luego me di cuenta que esto y esto es lo que te engancha esto es lo que te engancha es decir esto es lo que pasa que te levantas por la mañana y lo primero que hacen es engancharte al ordenador a ver qué dicen a ver qué han visto qué han hecho qué han dejado qué han dejado de hacer y como no descansan ni sábados ni domingos ni usos horarios porque claro los unos están unos se despiertan cuando se acuesta Lorenzo se levanta Catalina pues esto es esto es continuo 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 y esto claro te puede cansar pero te puede estimular además no poder y lo que también es importante es tener en cuenta que los MOOCs fomentan el aprendizaje cooperativo con lo que los alumnos o los estudiantes aprenden cooperando entre sí y hay varias actividades que se crean justamente con esta finalidad una y la otra es que el grado de interacción con los participantes batiburrillo o no los lunes y los martes son días de batiburrillo los miércoles ya no el jueves y el viernes se van creando como unas dinámicas semanales que si el curso dura pues seis o ocho semanas se resuelven bien y tener muy claro qué función va a tener cada miembro del equipo en público eso esencial porque puedes tener la interacción que quieras no dormir tú no dormir ellos pero es obvio que no se puede gestionar de la misma forma un grupo de seis mil personas que un grupo de veinte pero se gestiona bien es más fácil mucho más fácil de lo que parece ¿sí o no? Sí, sí Muy bien pues muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias Dulós dejamos este este último espacio con esta última pregunta un poco abierta entre si es presente es futuro o hacia dónde se dirigen los MOOCs muchísimas gracias a todos por asistir muchísimas gracias por atender al debate por las preguntas y las intervenciones y esperamos veros pronto adiós buenas tardes aplausos